chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares y a trabajar con una actitud positiva bien dicho esto por favor nos vamos a ubicar en la página ciento dos ejercicio número dos usted ya debe haber hecho el ejercicio uno literal B no se olviden eso por favor usted debe ir señalando vamos nosotros a trabajar en el ejercicio dos copien por favor en nuestro cuadernito van a copiar lo que es el ejercicio número dos rapidito mientras yo planteo aquí el ejercicio todos por favor díaz y y Gracias. Bien, el ejercicio está planteado de esa manera, en la cual dice que f indica el dominio y el recorrido de la función. Esto es un dato que nos da, nos da el dominio y el recorrido de la función, ¿no es cierto? Y luego dice, traza la gráfica de la función f. Muy bien, en este caso, lo que vamos a trazar, y debemos entender, ya está copiado todo, chicos, debemos entender, esto nos da como un dato adicional, porque dice que nos da, ¿nos da qué? El dominio y el recorrido de la función. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros? En esta parte de acá abajo. Ya sabemos graficar esto nosotros, ya hemos hecho ejercicio. Para eso, no importa, vamos a repetir, por favor, hagamos nuestro plano cartesiano. No se olviden, chicos, bien elaborado el plano cartesiano, para que puedan entenderlo. Rapidito, muchachos, por favor, hacer esto. Gracias. 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 ¿Ya? ¿Está su plano cartesiano, chicos? ¿Estamos claros? Muy bien. En este caso, entonces, vamos acá. No se olviden que f de x, f de x es igual a y. No se olviden esa parte, muchachos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que la y, ¿cuánto vale? Es igual a menos 2. ¿En qué rango vale menos 2? En el rango que dice menos 3 a 0. En este intervalo que tengo aquí, el intervalo dice x es elemento. Verán que dice x es elemento de este intervalo. Entonces, voy a x. Dice de menos 3, ¿hasta dónde? Hasta 0. El 0 va incluido, ¿no es cierto? Es un intervalo cerrado. Aquí tengo un intervalo cerrado. Entonces, sería, ¿cuánto vale? Menos 2. Sería menos 3 hasta 0. Dice que vale menos 2. De menos 3, que es cerrado, va hasta menos 2. Verán que es cerrado. Entonces, ahí estaríamos graficando nosotros el primer dato. Miren, estaríamos graficando esta parte. Luego dice que vale 2. ¿En qué intervalo? ¿En qué intervalo vale 2? De 0 abierto hasta 3. Vale 2 en y, de 0 abierto hasta 3. 3 es cerrado. Listo, muchachos. Está hecha la gráfica de esta parte. Es función a trozos, ¿no es cierto? Función a trozos. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? Ahora, ¿qué nos pide? El dominio y el recorrido. Vamos a ver. Recuerden lo que habíamos indicado. Tomamos una reglita y vamos viendo desde aquí. X. Vamos, recorrimos desde la izquierda. Y se topó ¿con qué número? Con el 3. ¿El 3 qué es? ¿Abierto o es cerrado, chicos? Cerrado. Cerrado. Muy bien. Entonces, aquí ponemos dominio. Es igual. Cerrado viene el 3. Muy bien. Y va. Sigue, 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 sigue. Verán que va valores de X. Y se encuentra aquí con 2. Uno abierto y el otro cerrado. ¿Cuál? ¿Cuál gana? Perdón la expresión. ¿Cuál gana? ¿El abierto o el cerrado? Lo que les dije ayer. ¿Cuál se impone? Siempre se va a imponer el cerrado. Cerrado. Entonces, miren. Sigue. Aquí se impone el cerrado y sigue, 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 sigue. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta cuál? Del 3. Hasta 3. Ahí a ese lado no hay nada. Entonces, aquí tenemos que es del 3 al 3. Miren. Aquí es menos. Es menos 3. Miren. Eso es lo que nos decía aquí, ¿no es cierto? Miren. Que nos representa el dominio. ¿De dónde? De menos 3 hasta 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que nos decía, que se... A ver, prenderán las cámaras, muchachos. Ya apagaron. Ariana, por favor, prenda la cámara. Listo. El recorrido es igual. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en cambio de abajo hacia arriba. Vamos viendo y encontramos aquí. Muy bien. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? El menos 2. Va a decir, no tiene valores. Sí tiene. Miren. Menos 2. Aquí no tiene. Sí o no. Miren, aquí está vacío. No tiene nada. Y llegamos acá y se encuentra con qué valor. Con el 2. Si estamos de acuerdo. Miren, el 2. Entonces, aquí, como no tengo intervalos, no. Cuidado, vayan a poner que va de menos 2 a 2. No. No hay nada aquí en el medio. Únicamente toma dos valores. Y para eso ponemos en forma de un conjunto. ¿Cuál es el conjunto? Menos 2 y 2. Y ahí está representado el rango o, en este caso, recorrido. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Está entendido eso? ¿No escucho? Sí, perfecto. Miren, no es nada difícil esta parte, lo que hemos hecho la gráfica, ¿no es cierto? Y la representación, en este caso, es una función, ¿qué? Graficada a trozos, por partes. Listo. Vamos, por favor, a hacer el ejercicio número 3. Y con eso vamos a pasar a esta parte para, de lo que es gráfica de funciones. Sí, estamos de acuerdo, muchachos. Listo. A ver, por favor, Matías Paredes, ayúdame con la lectura del ejercicio 3. T a f, la función de reales en reales, defina como f de t es igual a t al cuadrado más 1, paréntesis, elevado a 1 medio. Ay, ese sí no sé cómo leerle. A ver, eso ya les indiqué. ¿Qué significaba? Para todo. Para todo. Para todo. Ah, ya. Para todo el elemento de los reales. Para todo té. Recuerden aquí. Ya, copiarán el ejercicio, chicos. ¿Puedo borrar esto ya? ¿Puedo borrar? Sí, sí. Darío, ¿sí está entendido? Sí. Ya. ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿O qué es lo que acaba de leer Matías? En este caso dice, sea la función f de t. Sea la función f de t es igual a qué? A t al cuadrado, t al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, para todo t elemento de los reales. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Eso nos dice. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos. Chicos, ya. En este caso, la t, ¿qué vendría a ser, chicos? En este caso, la t vendría a ser la x. Porque nos dice, aquí estaría f de x. ¿Sí estamos claros? Ya. Entonces, para no confundirse, y que van a decirles que aquí me dio otra variable, vamos a poner lo mismo. f de x es igual a qué? x al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Es lo mismo. Sino que estamos cambiando de variable. ¿Sí o no, chicos? Verán que es lo mismo. Cuidado, van a decir por qué nos cambió. Es lo mismo. Yo puedo conservar la t o puedo conservar aquí la x. Estamos trabajando aquí en función de t, acá en función de x, que es lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Kerly. ¿Alguna pregunta? Kerly. Listo, chicos. Dicho esto, entonces, vamos nosotros a hacer el literal. ¿Qué dice? A. Calcúlate para todos los valores t que se indican en la siguiente tabla. Debemos copiar la tabla, en ese caso, para resolver esa parte. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con la t, porque en la tabla tenemos t. No hay problema, esta parte está explicada. Entonces, vamos a poner t, f de t. Verán, t, f de t. Luego tenemos, ¿qué más? T y f de t. T y f de t. ¿Qué significa? Aquí nos da unos valores de t, ¿no es cierto? Vamos a hacer menos raíz cuadrada de 15 y que calculemos f de t. Verán que aquí no me cabe para calcular f de t. Así es que yo voy a calcular acá a este lado. Esta parte voy a borrar, por favor, porque esto es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Vamos a hacer con esta parte, voy a encontrar f de t. ¿Y cómo encuentro f de t? Reemplazo acá. F de t. ¿Qué valor me da de t? ¿Qué valor me da, chicos? A ver si me atienden. ¿Qué valor me da? Menos raíz cuadrada de 15. Ya, entonces reemplazo en esta parte. Esto es lo mismo que decir, es lo mismo esta parte que sería raíz cuadrada de qué? T al cuadrado más 1. ¿No es cierto? Es lo mismo, esta parte es lo mismo que esto de acá. Simplemente aquí estamos transformando a una raíz y aquí tiene un exponente fraccionario. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? ¿Qué sería? Menos 15. Menos 15. Perdón. Menos raíz cuadrada de 15. Y esto al cuadrado más 1. ¿No es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Cuidado, me va a... Le faltó cerrar el paréntesis. Sí, gracias. Cuidado, me vayan a hacer esto. Todavía no. Me vayan a querer hacer esto de aquí. No. Esto sería igual. Como esté elevado al cuadrado, esto, todo esté elevado al cuadrado. Cuidado. Cuando está un paréntesis, menos raíz cuadrada, menos 15, vamos a poner, menos 15, está elevado al cuadrado, le elevamos todo lo que está aquí dentro. Si es que está así, al cuadrado, no es lo mismo que esto de acá arriba. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Cuidado, vayan a confundirse. Si es que está dentro del paréntesis, elevo todo. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Aquí sí puedo, ya en este caso, sería, como va elevado todo, sería raíz cuadrada de 15 más 1. Verán que todo se eleva al cuadrado. Esto sería igual raíz cuadrada de cuánto? De 16. Y esto es igual a 4. ¿Sí? ¿Quién no me entendió esta parte? Dicen, ¿con qué número reemplazó? Números reemplazó. ¿Cuál valor nos da aquí? Ah, con los de la tabla. Claro, los de la tabla, chicos. Menos raíz cuadrada de 15 le ubico aquí. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué valor nos da? El segundo valor que nos da, ¿cuál es? Menos raíz cuadrada de 12. Aquí ha sido 4. Luego, menos raíz cuadrada de 12. Hago lo mismo. Esto verán que estoy haciendo la demostración para ver cuánto me sale a este lado de acá. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí. Hago lo mismo. Y me quedaría, ¿qué? F de menos raíz cuadrada de 12 es igual a, ¿qué? Raíz cuadrada de, ¿qué? Menos raíz cuadrada de 12 al cuadrado. Recuerden que eso es T. Y que aquí me dice T al cuadrado más 1, cierro paréntesis. Entonces, de esto me quedaría 12 más 1. Recuerden que todo lo que está dentro del paréntesis se eleva al cuadrado. Y esto sería igual, raíz cuadrada de cuánto? De 13. F de T ha sido igual a, ¿qué? Raíz cuadrada de 13. Hagan los demás, por favor. Rapidito. Hagan los demás. Igual, de esta manera. Y me van a ir indicando valores de acuerdo a lo que yo pregunte. Rapidito, muchachos. Chicos, si es que alguien no me entendió esto, ¿cómo realizamos? Pregunten, muchachos. Porque esto es sumamente sencillo, reemplazar el valor que tienen en la tabla y encontrar la función. En este caso sería Y. La imagen, ¿no es cierto? Y que es la imagen. A ver, ¿en qué tienen dificultad? Si es que usted tiene dificultad en algo, pregúnteme, por favor. Y hacemos este momento. Deben estar culminando, chicos. Con cero, ¿cuánto nos dio? ¿Quién me da el valor con cero? Uno. Uno. Raíz cuadrada de veinticuatro. Cinco. Cinco. Pero verán que deben ir haciendo la comprobación al lado derecho, como yo hice. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, chicos? ¿Listo? ¿Listo? Gracias. Porque la dep Vivian Borg, va a su equipo. ¿Listo? ¿La deprimirió son el valor? ¿Dale? ¿Le EDE y la deprimirió? ¿Listo? Si es la deprimirió, ¿Listo? ¿De no? ¿Listo? 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 ¿No? ¿Listo? Gracias. Gracias. Me indican que tiene dificultad, por favor, para hacer la tabla. Noelia Armas está. ¿Alison Barrera? Presente. ¿Gabriel de la Torre? ¿Gabriel de la Torre? ¿Emily Morales? Presente. Presente. ¿Pérez Esteban? Presente. ¿Pérez Victoria? ¿Pérez Victoria? ¿Sambrano? A ver, chicos, sigo esperando que me indiquen si es que está todo entendido. Mateo Grugos, ¿está claro? Sí, dice. Vean que no es nada difícil llenar una tabla. Gracias.